Nos encontramos en Puerto Banos, en el Club de Mar, aquí en una exposición de grandes artistas, como era el señor Huerta, conocido más como el pintor de la suba y discípulo de Dalí. Pues expone hoy un total de 40 obras seleccionadas como el autor quería y después su petición antes de su muerte. Pues nada, un sueño hecho realidad que está también su hija para exponer que también ella va a hablar unas palabras y también le lleva el arte muy de dentro porque ha heredado ese arte de su padre y nos hablan de ello. También hay otro artista que es el señor Olmo que también tiene su exposición aquí en esta galería que podéis disfrutar durante todo el mes de agosto. Hablamos con el señor Rubén Salvi que es el encargado responsable de todo esto que vamos a ver hoy, que es una gran exposición de un gran artista, ya fallecido pero que hizo mucho ruido en su día, fue discípulo de Dalí y bueno pues un hombre querido también, claro que sí. Hoy expone aquí en Marbella que era su ilusión, así que misión cumplida, enhorabuena por haber conseguido el sueño pues de un gran artista como fue el señor Huerta. Sí, muchas gracias. El señor Huerta, Javier, el señor Huerta ya digo, era un gran artista, tremendamente trabajador, no paraba. Cuando no pintaba estaba en exposiciones prácticamente a las 24 horas, dormía poco. Y la última que hizo fue en Oviedo, en Oviedo, y yo estaba allí en su exposición y una persona le compró el último cuadro y le dijo, mire usted no está comprando un cuadro, usted está comprando un piso a medio plazo y yo ya no hago más exposiciones. Efectivamente vino para Madrid y en Madrid ingresó en el Gregorio Marañón y ha fallecido allí en el Gregorio Marañón. Me llamó a mí dos días antes allí en el Gregorio, que lo fui a visitar y me dice, quiero que la primera exposición post-mortem se celebre en Puerto Banús o Marbella. Esa preciosa ciudad de Marbella. Lo hace en pleno pleno, estamos en el mes de agosto, estrenando un mes. Sí, y van tres años, va a ser tres años ahora el 25 de septiembre y me parece que hemos cumplido con un esfuerzo enorme de las hijas del señor Huerta, Carmen y Margarita, que son las herederas de toda su colección, y me dice que traiga solo 40 cuadros, que no quiere más, que no puede mostrar más de 40 cuadros, los demás que se los guarden sus hijas, para su patrimonio personal. Y es lo que hemos hecho. Aquí estoy. Bueno, era muy conocido el artista como el pintor de las uvas. Claro, claro. A él le gustaba mucho que le llamaran el pintor de las uvas, porque él se dedicó a pintar uvas, más que nada. Había que ver ese edificio, ¿no? Porque es verdad que tiene muchos matices la fruta, ¿no? Muchos matices. Era un fenómeno en su materia, las uvas, eran mejor, indudablemente. Y él... Había dos artistas, uno que falleció ya mucho antes que él, y él que pintaban uvas, ¿no? Sí, claro. Él, ya te digo, él era, dice, que estaba por encima de Goya, o sea, él era muy tirado para adelante, que estaba que... Naranjo, Eduardo Naranjo, revivo de toro, y él. Pero creo que era uno de los bodeguistas más importantes, más reconocidos, ¿no? Como bodeguista, ¿no? Que hacía esos bodegones tan conocidos. Sí, él es muy reconocido como bodegones, era el primero, ahora mismo vivo, ahora ya no, ahora ya ha fallecido el hombre, pero en contemporáneo era de lo mejorcito que había. Díganos de las obras expuestas, nos hace un repaso de las obras que vamos a ver, y para las personas que hoy no vengan, pero que sepa que va a estar expuesto, y que sepa lo que va a encontrar. Va a encontrar una preciosa colección que él tenía en su vida, o sea, casa privada, en su colección particular. Va a encontrar cuadros de los años 70, 80, 2000, o sea, es un compendio de toda la época del señor Huerta. Él los iba guardando, y tiene algunos más, pero ya no dejaba, ya dijo que no se sacaran. Tenemos algunos de desnudo de mujer, que también era algo que le apasionaba también. Él era un fenómeno también, la figura humana, sí, sí, y sobre todo mujeres, muy bueno. Las obras de él ahora, claro, pues se han tomado más valor. ¿El precio mínimo que podemos encontrar? Mira, nosotros ahora estamos intentando poner un precio muy asequible, porque, bueno, no quieren hacer más exposiciones, entonces vamos a cumplir la voluntad de él, que quería que sacaran su familia 40 cuadros a la venta, ¿no? Y, de hecho, estamos aquí. Los precios, él vendía más caro. Nosotros estamos con un precio por debajo del precio que él tenía en vida hace tres años. No quiere decir esto que siga bajando, no van a bajar los cuadros de Huerta, está, vamos, con toda seguridad, es una gran inversión. Él decía invierta en arte, y yo en el logotipo que ponemos ahí en la entrada, efectivamente ponemos su texto, invierta en arte. ¿Hasta cuándo va a estar esta exposición? Esta exposición va a estar todo el mes de agosto. O sea, que hay un mes entero para disfrutar de ella, y para que quiera adquirir una valiosa pieza. Y que quiera una obra de Huerta del Río, vamos a disfrutar con estos casos, que son una maravilla, pues no tiene más que pasar por aquí, por el Club de Mar de Puerto Banús. Muchas gracias, enhorabuena. Saludamos a doña Carmen Huerta, la hija del autor, que hoy aquí también, pues con mucho cariño, que la vemos en esta representación de sus obras, aquí en Marbella, como era su sueño, y un sueño cumplido, Carmen. Gracias, pues sí, estamos aquí en la sala todos, inaugurando los cuadros que mi padre pintó en toda su vida, un camino que nos ha dejado una trayectoria de vida, y estuvo exponiendo también muchos años aquí en Marbella. Carmen, ¿hay algún cuadro que tú digas que no lo voy a vender por nada del mundo, aunque me vea que no, que lo necesito, pero hay algún cuadro para ti, de tu padre, que nunca venderías por ningún oro del mundo? Si por mí fuera, no vendería ninguno, porque todos son muy buenos, pero las uvas son buenísimas, y la bodega, y todos. Eso cada uno tiene su personalidad en los gustos, pero todos son muy buenos, porque fue un gran pintor. Pues de verdad que sí, que son una maravilla, y que... Perdóname, perdóname, nosotros sacamos los 40 cuadros que él nos pidió, o sea, ni uno más, ni uno más. La colección la tienen como tesoro. Es más, es más, estamos haciendo gestiones para ver si se va a llevar posiblemente al Reino de Sofía al museo. Será fantástico. Entonces, vamos, estamos en ello, y probablemente a corto plazo se va a conseguir. Muchas gracias por atendernos, enhorabuena, felicidades. Muy amable, muchas gracias. Bueno, hablamos con el señor Zambrano, que es un especialista ya en cócteles, en eventos de sociedad, desde la Casa Club, que bueno, pues están haciendo muchísimas cosas, este verano no han parado, y la verdad es que no he tenido tiempo de entrevistarlos, pero da mucha alegría poderlo hacer ahora, ya que no pude hacerlo en la Fashion Weekend, que me dio mucha penilla, pero bueno, que dice que estuvo genial. Pero hoy estáis aquí, no paráis, ¿no? No paramos, no, de verdad que tenemos, gracias a Dios, un verano en la Casa Club, tenemos este fin de semana, hemos tenido jueves, viernes, sábado, domingo y lunes eventos, y nada, hoy aquí también otro evento, pero muy bien, después la FA ha sido muy contento. Muy bien. Y aquí está vosotros, que tú eres un artista también, y porque ponéis siempre... Estamos trabajando a tope, estamos trabajando con el mundo del vino, estamos trabajando con la cocina, estamos haciendo cosas muy bien, muy interesantes, y muy bien, estamos muy contentos. Vais a dar también la copa de bienvenida, ¿no?, a todos los invitados, ¿en qué habéis pensado para este día? Pues mira, de momento tenemos cava, hemos pensado en un cava rosado, que está muy bueno, en veranito, un vino blanco, verdejo, que también está muy bueno, y después en tinto, y eso pues lo vamos a acompañar con unos picoteos, vamos a tomar un salmorejo de remolacha, vamos a tomar un ceviche de corvina, un tartar de langostinos, y después vamos a tomar un tartar de salmón, también, con sus florecitas y sus cositas. Sí, bueno, claro, aquí tenía que haber un buen vino, ya que el artista, ya fallecido, lo que le gustaba pintar eran las uvas y las mujeres desnudas, fíjate, o sea que era, bueno, aquí la uva con el vino no va a faltar. De todas maneras, yo que he estado mirando los cuadros, la exposición es preciosa, de verdad que son verdaderas obras, de harto, yo no soy un entendido, pero de verdad que me gusta muchísimo. El legado el que ha dejado. Sí, además me han estado explicando que han estado recorriendo algunos de los cuadros y eso, pero de verdad que es una verdadera maravilla la pintura, es muy complicada, pero es, yo no entiendo, pero me gusta. Y bueno, bien, con el vino, como siempre tú ya sabes, trabajando mucho, a tope. Va mucho verano por delante y tenemos más ocasiones de hacer una entrevista ya más enfocada a lo que es esto que a usted le gusta, que es el de los vinos. Lo que pasa es que ahora estamos haciendo con maridad, estamos compartiendo y bueno, pero bien contento y contento de tenerte a ti aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Elena, un besito. Bueno, tenemos aquí también el organizador de este evento, como muchos otros, que lo organiza y todos de lujo, como el de hoy, porque realmente tener aquí esta exposición es todo un lujazo. Y además, comenzando agosto, qué buen estreno de mes de agosto. Gracias, felicidades. Gracias, Elena. Bueno, cómo ha sido traer aquí a la hija del señor Huerta, el pintor de las uvas, y tener aquí, bueno, también famoso, vemos ahí a Jaime Ocho, Arancha, ¿cómo ha sido organizar todas estas exposiciones? Bueno, para mí ha sido un placer auténtico el tener la oportunidad de organizar un evento para un pintor como Huerta del Río, discípulo de Dalí, no sé si te lo han comentado ya. Y bueno, viendo los cuadros te das cuenta de que hay mucho arte, mucho arte, sí. Bueno, cómo se presenta el verano, este mes de agosto, que ya recién lo inauguramos, ¿cómo se presenta? ¿Hay mucha gente, muchos eventos? Sí, bueno, ya lo estamos viendo, que los atascos son brutales ahora mismo. De hecho, la gente está llegando tarde por el tema de los atascos. Esperamos al alcalde, que va a venir también, y concejales y demás. Y el mes de agosto se presenta muy bien. Está lleno de eventos, lleno de fiestas. Hay tantos que ya no sabes luego cómo elegir a cuál ir, ¿no? Nada, muchas gracias por atendernos, por esta exposición, y bueno, yo creo que nos vamos a ver en muchos eventos. Seguro, muchas gracias a ti, Elena, por venir. Hasta luego. Bueno, aquí entre artistas saludamos al señor Hosto, Jaime Hosto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, realmente nos alegramos mucho de verlo aquí disfrutando del arte. Esta grande obra es de un gran a todos, usted también es un artista. Tú sabes que a mí lo único que me ha interesado en la vida ha sido las mujeres guapas, porque la fea que Dios los perdone, pero me gustaban más las guapas. Después el toro, después la pintura, porque hace un mes y medio he hecho una exposición, Paela, esta asociación de sanidad y de medicina, y lo he vendido todo, y he hecho, en México hice una exposición, también lo vendí todo, y eso, o sea que, y después del arte, el cante y el baile flamenco, que me encanta, de modo que esa es mi debilidad, o mi vicio, o mi virtud, no sé lo que es. Y también que hubiera coincidido con él, porque le gustaban también las mujeres, ¿no? Que le gustaba la uva, la uva y la mujer y los toros, o sea que hubiera coincidido, hubieran hecho grandes amigos. La exposición que yo hice en Sevilla, me traje a la Brillo y Bardó, la había brindado un toro en Bayona, y la invité a la Feria de Sevilla. Y no ve a la Carmo, ni que si yo no la traigo, porque toda la gente está más pendiente de ella que de los cuadros, coño. Digo, hay que verlo, me ha quitado por acá, me reía mucho con ella, no, estuvo muy bien, muy simpática la cosa. ¿Se quedará por Marbella el mes de agosto? Yo desde el año 53 hasta hoy, el mes de agosto, aun toreando, por ejemplo, hubo un año que toreé 83 correa de torre en España, y en agosto toreé 29, por los dos días que tuve, me vine hasta aquí. O sea, desde el año 53, el mes de agosto y parte de septiembre, me lo paso aquí. Encantada de saludar. Porque creo que conozco medio mundo y el otro medio también. Además, yo soy un hombre que ha tenido la suerte de estar comiendo 36 días, aquí el rey Fá, aquí Kennedy, ahí el presidente de Alemania, presidente de Francia, de Safari. Y estoy comiendo que conozco porque fui el que, yo era presidente de la asociación Amigo de Goya. Y yo he sido el promotor de que hoy día la casa de Goya sea un museo, en fuente de todo. Y cuando se hizo aquí la cosa del intercambio político Rusia y España, pues el día de la inauguración de la exposición, me invitaron a mí como matador de toro, por un lado, y como presidente de la asociación Amigo de Goya. A un lado me pusieron al ministro de Cultura de España, al otro lado el ruso. Y hablando, cuando me presentaron como presidente de la asociación Amigo de Goya, dijo el ministro de Rusia, nosotros en el Museo Punky de Moscú no tenemos ni una fotografía de Goya. Y le digo yo al ministro, ministro, yo conozco todo lo que hay en el Museo del Prado. Ahí abajo lo menos 12 o 14 cuadros de Goya, que se van renovando a medida que van entrando los directivos y los directores de eso. Este no me gusta, este me gusta más, lo coloco, lo vale. Digo, ahora mismo tenéis la ocasión de hacer un buen negocio. Y se hizo un buen negocio y los llevé yo, los cuadros. Y entonces, cuando yo me iba a venir, pues me pidió a comer Gorbacho. Y hablando con él a través de mi intérprete, que era una niña guapísima, hija de españoles, de los que estuvieron allí, pues le pregunto Gorbacho que es que decía yo. Yo tengo unos 600 cuadros en mi casa. Colgado unos 400 y 200 aparcados, como yo digo. Y entonces, entonces, pues le dice ella a él. Ha dicho el maestro que se va de Moscú, porque estuve 16 días en Moscú, pero que no ha comprado ningún cuadro, no ha habido. Dice, menos más, porque podíamos haber tenido un disgusto. A él no le iba a pasar nada, pero lo puede haber costado dinero. Pero que no se preocupe, que yo le voy a hacer un regalo. Y cuando me monté en el avión, vino la azafata y me dijo, aquí le han mandado un regalo. Dos cuadros divinos, ruso, completamente legalizados, con firma, con todo. Que los tengo en casa, en sitios de privilegio. Bueno, bueno, habría que... Bueno, como lo hemos visto este mes de agosto, ya me irá contando historias, porque tiene para muchas entrevistas. Y yo encantada de escucharla. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, bueno, aquí hay ese saludo. Bueno, qué lujo de exposición, el que se da a citar a varios artistas. Y dirías también a Lancha de Benito, que, bueno, es representadora de televisión y que está a pocos días de su gala. ¿Qué tal? ¿Volvemos a saludar? Hola, qué tal, buenas tardes. Pues muy contenta de estar aquí, en esta galería de arte en Puerto Banús. Y de haber conocido a Olmo, que es un pintor que expone aquí estos días sus obras. Así que animo a todo el mundo a que se acerque también a conocerlas. Y nada, que él nos cuente hasta cuándo va a estar y qué es lo que podemos ver en su arte. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por esta presentación. Bueno, encantada de saludarle. Igualmente, ¿qué tal? Que me ha gustado el gusto de conocerlo actualmente. Pues nada. ¿Está aquí en Marbella, residiendo? He estado en Tarifa durante un par de semanas y me surgió la oportunidad de exponer aquí. Y es lo que he hecho. Y nada, para mí un orgullo mostrar aquí en Marbella, en Puerto Banús, un poco el repertorio de mi obra. Bueno, señor Olmo, ¿cómo definiría usted su arte? Pues es un arte, pues es informalista, tiene algo de constructivismo. Siempre utilizo sobre tabla, voy poniendo cementos y diversas materias. Y bueno, el resultado es el que podéis ver. Y tengo una trayectoria, pues eso, que hay en diversas galerías en Nueva York, en Miami. Y bueno, que voy haciendo, ya voy exponiendo varios sitios. Y nada, un orgullo, nunca habías puesto en Puerto Banús y para mí todo un orgullo exponer aquí. Porque estos tonos azulados, que nos recuerdan mucho, claro, este mar que tenemos aquí en la costa, le gusta... Sí, sí, me encantan los... También se puede asemejar a un poco Mar, que es un metacrilato, es sobre metacrilato, es arte digital. Y este, sobre todo, pues me evoca mucho, pues sí, toda esta zona. Un cielo azul, el tratamiento de las nubes con la materia y nada, espero que... ¿Cuándo va a estar expuesto para el que no haya venido hoy? Todo el mes de agosto. Y se podrá venir a verlo de 6 a 12 de la noche. Y nada, aquí están todos invitados, sería todo un orgullo que viniesen. Muchísimas gracias. Por mí, amable, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!